Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy José Manuel López García. Las actitudes. Les voy a hablar de esta cuestión psicológica porque considero que es importante clarificar o aclarar determinados aspectos de las actitudes y definirlas. Las actitudes son las predisposiciones a responder de forma favorable o desfavorable hacia algo. Y no hay duda de que lo ideal es que las personas estén bien informadas antes de tomar una actitud respecto a algo o a alguien. Y esto, por supuesto, no siempre sucede. Por otra parte, las actitudes están compuestas por opiniones o creencias, sentimientos, conductas, etc., factores que indudablemente están integrados entre sí o interrelacionados, como es lógico. En cuanto a una definición más precisa o más exacta de lo que es una actitud social, se podría decir que sería un conjunto de creencias, emociones y, sobre todo, también acciones. Según el modelo de Rosenberg y Obland, las actitudes constan de tres componentes principales, que sería el componente cognitivo, afectivo y conductual. Además, podemos pensar que también existen diferentes funciones o diversas funciones de las actitudes. Y uno de los psicólogos que mejor las ha delimitado y las ha definido es precisamente el psicólogo social llamado Kaz. Según Kaz, las actitudes desempeñan cuatro funciones básicas, que son la primera, la función defensiva del yo. Por ejemplo, los trabajadores que quedan en el paro pueden sentir una cierta predisposición a no ver con buenos ojos que lleguen inmigrantes que trabajen, por ejemplo. Aunque diríamos que esa no sería una actitud racional porque los inmigrantes que llegan ocupan trabajos que muchas veces no quieren las personas que están en el propio país. Y además, pues hay una serie de diferencias en los puestos de trabajo y tal que hace que puedan ocuparlos muy distinto tipo de trabajadores o distintos tipos de trabajadores. Además, también la segunda función que se podría destacar respecto a las actitudes es la función expresiva. Todas las personas expresan las actitudes que reflejan sus propios valores. De ahí la importancia de educar en buenos valores, en valores positivos, valores éticos, como la justicia, la igualdad, la solidaridad, la bondad, la compasión, etc. Además, la tercera función de las actitudes sería la función, según Caz, utilitarista o utilitaria o adaptativa, que supone lograr objetivos deseados o simplemente evitar o eludir objetivos no deseados. Y por último, la cuarta función de las actitudes sería la denominada función de conocimiento, que sería predecir qué podemos esperar más o menos de diversas situaciones, aunque esto también es discutible porque puede haber, diríamos, situaciones que no son predecibles de una manera absoluta o completa. En lo relativo a la formación de actitudes, está claro que las actitudes se aprenden durante la propia vida, durante la misma existencia de cada persona y se adquieren de varias maneras. Diríamos que la principal, en mi opinión, es la educación que proviene de la asimilación de valores, creencias, comportamientos, generalmente que provienen de los padres y los hijos, pues diríamos, están influidos por las actitudes de los padres. En este sentido, es muy importante la educación que reciban los hijos de los padres en el ámbito familiar. Además, también en relación con la formación de actitudes, hay que tener en cuenta la experiencia personal de cada individuo, que es realmente muy importante, decisiva, también en la formación de sus actitudes personales. Además, también se puede considerar la influencia de los grupos. Los grupos sociales producen conformidad en sus miembros y establecen, pues más bien, unas prioridades de conducta, también en cuanto a creencias, etcétera. Y por último, no cabe duda que cada vez tiene más repercusión y más importancia la influencia, diríamos, en las actitudes, en la formación de actitudes o de conductas de los medios de comunicación, la televisión, la radio, internet, etcétera, pues mediante la persuasión de los programas televisivos y también mediante la publicidad, pues puede cambiar y de hecho cambia creencias y actitudes. Además, la investigación psicológica también sugiere que el cambio de actitud se produce por unas condiciones más o menos determinadas. Yo señalaría tres principales. La primera sería que el comunicador, para producirse un cambio de actitud en los oyentes o en los que están viendo lo que dice el comunicador también, el comunicador tiene que ser agradable y expresivo y semejante a la audiencia en algún aspecto, en el sentido de que comparta, pues, actitudes, pues, pensamientos, etcétera. Otra, pues, otra segunda condición que produce generalmente un cambio de actitud en las personas, en la gente, sería cuando el mensaje, sobre todo, apela a las emociones y, sobre todo, a cuestiones como temor, ansiedad, porque tendrá más efecto si está respaldado por los hechos. Pero, sobre todo, que el mensaje llame a las emociones de las personas y, en ese sentido, pues, les afecte más. Y, luego, también hay un tercer elemento, condición o factor que interviene en el cambio de actitudes de las personas, de forma general, que sería si el mensaje se repite con una cierta frecuencia. Y esto está comprobado, por ejemplo, en los análisis de los efectos de la publicidad en las personas. La reiteración de los mensajes publicitarios hace que calen más en los oyentes o televidentes. Eso está comprobado por estudios y por investigaciones y no admite ninguna duda. En relación con esta cuestión de las actitudes, también se puede considerar el tema de los estereotipos, de los prejuicios y la discriminación, que serían como elementos negativos en la formación de actitudes o en las conductas sociales, también hablando ya de forma más general. Un estereotipo, en el fondo, es el conjunto de creencias compartidas. Lo que sucede es que, a veces, los estereotipos significan diseñar una realidad en blanco y negro. Se diría que siempre, porque las personas somos muy complejas y no podemos ser etiquetadas de una manera fija y uniforme, sino que podemos cambiar durante la propia vida. Nuestro yo sufre transformaciones y modificaciones constantes y continuas a lo largo de las décadas, de los años, etc. Y, por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta para no estereotipar, no etiquetar a las personas. Y, en este sentido, se comprende que a nadie le guste ser estereotipado porque los estereotipos le roban a uno su individualidad. En este sentido, otra actitud que sería también negativa sería la del prejuicio, que sería una falsa idea, un falso concepto y que, en el fondo, es una actitud hostil o creencia indeseable hacia los miembros de otros grupos sociales y se caracteriza por manifestar suspicacia, temor u odio irracionales. No solamente a grupos sociales, sino a personas también. Y, por último, estaría la actitud propia de la actitud discriminatoria. La discriminación es una conducta que nunca se debe utilizar, es una conducta negativa o no igualitaria que una persona tiene hacia otra, en virtud del grupo, categoría social a la que pertenece. En efecto, una sociedad, diríamos, bien ordenada, bien desarrollada, bien organizada, no tiene que haber lugar para los prejuicios, las falsas ideas, la discriminación, etc. Porque eso es algo que va, por supuesto, contra los derechos humanos y contra una idea de una sociedad racional, organizada, que defienda los derechos de todos, que sea igualitaria y que, por tanto, responda a unos parámetros de objetividad, de racionalidad y también que defienda los valores éticos y que los afirme de una manera continua y constante. Y, en este sentido, de ahí la importancia de la educación de las actitudes, no solamente en el ámbito familiar, también, por supuesto, en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, pero es un proceso que dura, pues, años y años, diríamos que décadas, en la vida de cualquier persona y que puede llegar esa formación en las actitudes hasta el final de la vida también, por supuesto, porque cada persona siga aprendiendo, formándose y, pues, mejorando sus actitudes si es posible, etc. Muchísimas gracias por su atención a todos. Gracias también a los oyentes de Radio Sofando de México y me queda por decir que, si lo deseas, podéis compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirte a mi canal para seguir recibiendo mis vídeos, ya que publico, pues, muchos y entonces es una forma sencilla y simple de estar al tanto de lo que voy publicando en las redes sociales, porque también publico podcast, además, de vídeos en YouTube y también en otras redes sociales. Muchísimas gracias, repito a todos y hasta siempre.